Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase. Hoy vamos a trabajar matemáticas. Con ustedes se presenta la maestra Ivonne y el tema de hoy es multiplicación por 10, por 100 y por 1000. Muy bien, ¿les parece que una vez que conozcamos una manera práctica y sencilla de cómo resolver este tipo de operaciones, podamos resolver juntos un desafío matemático de su libro de matemáticas? ¿Les parece? Muy bien, atentos para que vayan atendiendo su material y teniéndolo listo y a la mano. Muy bien, empezaremos observando estas cantidades. Quiero que se fijen muy bien en el 10, en el 100 y en el 1000. ¿Qué características pueden observar en estas tres cantidades? Perfecto, si se dan cuenta, cada una de ellas empieza con 1. Muy bien, y otra característica más que podemos ver es que todas ellas tienen ceros, ¿cierto? Pero que también los ceros van aumentando de acuerdo al valor. Si vemos, el 10 tiene un 0, el 100 dos ceros, el 1000 tres ceros. Y como nos lo dice aquí, estas tres cantidades que trabajaremos el día de hoy pertenecen al sistema decimal base 10. Y se dice que es base 10 porque estas cantidades 10 veces nos dan el siguiente valor. Es decir, 10 veces 10 nos da 100, 10 veces 10 nos da 1000. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les parece? Para tener más claro esto, podemos recordar un poco la representación de este sistema decimal en la tabla de valores posicionales. Recordemos, si hablamos de números enteros, que los números o el menor número son las unidades. Y hacia la izquierda tenemos los siguientes valores. Empezamos con las unidades. Enseguida tenemos a las decenas, las centenas y las unidades de millar. Estas cantidades son las jerarquías. Recordemos que les llamamos jerarquías porque van ordenadas de menor a mayor valor. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos que son base 10, van aumentando cada 10 su valor. Si lo representamos con material, bien pudiéramos decir que 1 es este cuadrito que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Cuántos cuadritos necesitaría yo tener para llegar a la siguiente jerarquía que es 10? 10, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuántas tiras de estas de 10 debería yo tener para completar una centena? Es decir, 100. 10, ¿verdad? Y aquí tengo 100. ¿Y cuántas de estas placas de 10 tiras debería yo tener para obtener 1000? 10, ¿verdad? Perfecto. Y aquí estamos viendo por qué nuestro sistema decimal es base 10. Muy bien. Ahora que ya vieron que lo pudimos representar de esta manera, yo les pregunto lo siguiente. ¿Creen ustedes que este sistema decimal solo está representado en la escuela o solo lo utilizamos de esta manera? No, ¿verdad? Lo utilizamos también, si más nos recuerdan, en nuestras monedas. Podemos ver que en las monedas de apeso, ¿verdad? Pudieran representar las unidades. ¿Y cuántas necesito para obtener 10? O una moneda de 10. 10, ¿cierto? ¿verdad? Entonces, ahí tengo 10 monedas. Y entonces, obtengo una moneda de 10. ¿Y cuántas monedas de 10 necesito para obtener un billete de 100? 10, ¿verdad? Y aquí tengo mis 10 monedas. Y entonces, obtengo un billete de 100. ¿Y cuántos billetes de 100 para obtener un billete de 1000? 10, ¿verdad? Y aquí tengo mis 10 billetes de 100. Y entonces, obtengo mi billete de 1000. Y estas son las cantidades con las que íbamos a trabajar, ¿cierto? Y vemos que están representadas en el uso de las monedas que regularmente manejamos. Ahora, además de representarlas en las monedas, también incluso podemos ver que hay problemas o situaciones en las que nosotros nos enfrentamos al uso de estas operaciones de multiplicación de 10, de 100 y de 1000. ¿Verdad? Muy bien. Podemos notarlo, por ejemplo, en algunos problemas de uso común o incluso como el siguiente. Leamos. Si en una tabiquera colocan 12 tabiques por caja y cada 10 cajas las empaquetan para subirlas al camión, ¿cuántos tabiques debe haber en total para que puedan ser subidos al camión? Aquí hablamos de una tabiquería. Una tabiquería es una fábrica en donde fabrican precisamente, ¿verdad? Este tipo de material que son blocks, que son tabiques, que están hechos material como cemento, arena. ¿Verdad? Bueno, si nos fijamos en los datos y analizamos, nos dice que vamos a colocar 12 tabiques en cada caja y que requieren 10 cajas. Claramente lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Es que el 12 se va a repetir 10 veces. Y entonces, que si nosotros lo vemos de manera escrita, podemos entonces decir lo siguiente, ¿verdad? Que 10 veces 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Como multiplicación, ¿cómo nos quedaría? 10 por 2. Igual, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo sé que ya tiene el resultado, pero antes de eso, les quiero preguntar, de acuerdo a la tabla de valores que vimos y a las posiciones, ¿qué jerarquías son estas dos que estamos trabajando? ¿Serán unidades? serán decenas, serán centenas. Si nos damos cuenta, estamos hablando de decenas. Quiere decir que estamos multiplicando decenas por decenas. Entonces, estamos hablando de que 10 veces 10. ¿De acuerdo? Y como multiplicación quedaría 10 por 10. ¿Y ya sabemos el resultado? ¿Cuánto será 10 veces 10? Así es, ya lo tienes. 100, ¿verdad? 10 por 10 es 100. De acuerdo a la tabla de valores, cuando multiplicamos decena por decena, nos da el valor 100. Quiere decir que nuestro número entero 12, al ser multiplicado por 10, nos va a dar centena. Si era decena, ahora va a ser centena. Y vean lo que pasó. Tenemos como resultado 120. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto, pero representado en la tabla de posiciones. ¿Les parece? Veamos. Tenemos entonces a continuación el factor 12, que fue multiplicado por la cantidad 10. ¿Estamos de acuerdo? Y que como producto final fue 120. Aquí vemos claramente lo que pasó. Que avanzó una jerarquía hacia la izquierda, porque los valores como van aumentando, recordemos que van avanzando hacia la izquierda. Entonces, avanzó una jerarquía hacia la izquierda al ser multiplicado por 10, pero también aumentó un 0 hacia la derecha. Fijémonos bien en esta característica. Ahora bien, yo les pongo un reto. ¿Qué les parece si ahora pensamos, en vez de que 12 tabiques fueran empaquetados en cada caja, ahora sean 120 tabiques en cada caja? Y que fueran 10 cajas. ¿Cómo quedaría nuestra multiplicación? Exacto. Nuestra multiplicación sería, o estaríamos diciendo, que el 120 se repite 10 veces. Es decir, 10 veces 120. ¿De acuerdo? Como multiplicación, 10 por 120. ¿Verdad? Muy bien. ¿Ya tienen el resultado? Antes de eso, por favor, les voy a pedir que ubiquemos qué cantidades estamos multiplicando, perdón, de acuerdo a la tabla de posición de valores. Ya vimos que esta es decena y los 120, la cantidad de 120 son centenas. Quiere decir que 10 veces el 100. ¿De acuerdo? Y como multiplicación sería 10 por 100. ¿Verdad? ¿Y alguien de ustedes ya sabe cuánto es 10 veces el 100? Así es. Muy bien. 10 veces el 100 es 1.000. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi cantidad de centenas, al ser multiplicada por decenas, me va a dar como producto final una cantidad en unidades de millar. Veamos. Entonces, ahora el 120 va a ser 1.200. ¿De acuerdo? Aquí completamos nuestra multiplicación de 10 por 100.000. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros resultados, pero quiero que lo veamos también de igual manera representado en la tabla de posición de valores. Para que veamos ambas cantidades, ¿les parece? Veamos. Tenemos la cantidad 120 como factor que fue multiplicada por 10. ¿Y qué es? Al ser multiplicada por un valor base 10, avanzó una jerarquía hacia la izquierda. Veamos. Pero que también, si nos fijamos, aumentó un cero hacia la derecha. Nos fijamos bien en esta característica de los ceros que avanzan hacia la derecha. Entonces, lo que tenemos como conclusión es que cuando multiplicamos valor por valor, lo que hacemos es que las cantidades aumentan de valor y aumentan, obviamente, su posición hacia la izquierda. Pero también, al aumentar hacia la izquierda, estamos aumentando ceros, porque estamos multiplicando por 10, por 100 o por 1.000. Y estos ceros dependen precisamente de estas cantidades. Si es por 10, aumentará un cero. Si es por 100, aumentará dos ceros. Si es por 1.000, aumentará tres ceros. Veámoslo representado. Entonces, dijimos 10 por 10, lo que vamos a hacer es que va a aumentar un cero, ¿verdad? Pero si es 10 por 100, 10 por 10, 100. 10 por 100 va a aumentar dos ceros, porque lo estamos multiplicando por dos jerarquías base 10. 10 por 100 será 1.000. 10 por 10 será 100. Y 10 por 1.000, ¿cuántos ceros vamos a aumentar? ¿3? Así es. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, podemos separar y vemos que son 10.000. Lo que estamos haciendo aquí prácticamente, chicos, de manera, es aumentar los ceros del 10, del 100 y del 1.000 al factor que está siendo multiplicado. En este caso, está siendo multiplicado en todas el 10. Y el 10, a cada 10, a cada factor 10, lo que hicimos fue aumentar los ceros. ¿Sí? Bueno, entonces, esta manera práctica y sencilla de aumentar los ceros, cuando tú multiplicas por estas tres cantidades, se le conoce como multiplicación abreviada. Y esta multiplicación abreviada no es otra cosa que sintetizar. ¿Y qué quiere decir sintetizar? Agilizar este tipo de operaciones. Es decir, que la vas a hacer de manera más fácil, práctica y sencilla. Incluso de manera mental, tú puedes saber rápidamente, cuando tú tienes una operación multiplicada por 10, por 100 o por 1.000, puedes saber el resultado sin necesidad de hacer este tipo de operaciones de manera escrita. ¿De acuerdo? Muy bien. Y abreviada, recuerda, si lo relacionamos con español, ¿qué haces en español en las abreviaturas? Ah, pues entonces, acorto las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra etcétera, la palabra venida, pongo la letra A, B, punto. Entonces, hago, acorto las palabras. Y aquí lo que estamos haciendo es acortar las operaciones, para que tú puedas realizar este proceso rápido y fácil. Muy bien. ¿Qué les parece si para poner en práctica esta multiplicación abreviada, hacemos un primer problema juntos y veamos cómo se puede realizar? ¿De acuerdo? Leamos. Lucía trabaja en el mercado en el área de frutas y verduras. Y para esta semana tiene que repartir a sus clientes diferentes pedidos de mercancía de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí tenemos un problema, ¿verdad? En donde tiene que ver con el mercado y tienen que repartir productos. Vamos a ver de qué manera los van a repartir. Tenemos aquí la mercancía. Tenemos diferentes frutas, como plátano, naranja, mandarina, jitomate y pera. Tenemos el número de clientes a los que van a ser repartidos y cada cantidad que va a ser repartido por cliente en kilogramos. Y aquí vamos a poner los resultados. Yo sé que tú ya tienes los resultados, pero antes de ponerlos, te parece que también me identifiques qué fruta crees que se vendió más, qué fruta o verdura y qué fruta o verdura crees que se vendió menos. ¿Te parece si registras estos datos en tu libreta y enseguida verificamos para ver si estuviste en lo correcto? Muy bien. Vamos a poner en práctica entonces esta multiplicación abreviada. Dijimos que como aquí estamos multiplicando, ¿verdad? Entonces vamos a poner el primer factor y vamos a aumentar los ceros de estas cantidades de acuerdo a los ceros que tienen. Ponemos el factor 4 y aumentamos los ceros, los dos ceros del 100 y tenemos nuestro resultado. Ponemos el factor 12 y aumentamos los ceros del 1000, que son 3. Ponemos el factor 27 y aumentamos el 0 del 10. Ponemos el factor 18 y aumentamos los tres ceros del 1000. Ponemos el factor 240 y aumentamos los dos ceros del 100. Y listo. Obtenemos así de rápido y sencillo nuestros productos finales. ¿Ya viste qué fácil es realizar este tipo de operaciones? Muy bien. Ahora, se trata de identificar qué fruta o verdura se vendió más. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que tú ya sabes cómo, pero vamos a recordarlo. Para comparar cantidades, recuerda que tenemos que identificar la última cifra de cada cantidad, ¿verdad? Y con eso podemos identificar cuál es la cantidad mayor. Si nos fijamos, tenemos tres cantidades con decenas de millar. Tenemos 12 mil, tenemos 18 mil y tenemos 24 mil. Ahora, nos vamos a la última cifra de las tres. Y claramente podemos darnos cuenta quién tiene la cifra mayor, que en este caso es la pera. Pudimos comparar de manera rápida, ¿verdad? Que la pera es la fruta que se vendió más. Ahora, nos vamos a comparar las cantidades con que se vendieron menos, que son con centenas, que es 400 y que es 270. Nos vamos a identificar la última cifra de la izquierda, que es la que nos indica la que está manejando el mayor valor. Y en este caso identificamos la de menor valor porque nos pide cuál es la fruta que se vendió menos. Y de acuerdo a eso podemos ver que es la mandarina con 270 kilos. Ya recordamos cómo y vieron qué práctico y sencillo es realizarlo. Muy bien. Ahora, ya que saben ustedes realizar este tipo de operaciones de manera práctica y sencilla, ¿les parece si toman su libro en la página 48 y resolvemos juntos el ejercicio? Muy bien. Leamos entonces el problema de su libro página 48 en la consigna 26. Rápido y correcto. Nos dice, una fábrica de dulces utiliza diferentes tamaños de bolsas para empacar sus productos. Para el menudeo utiliza bolsas con 10 dulces. Para el medio mayoreo bolsas con 100 dulces. Y para el mayoreo bolsas con 1,000 dulces. Muy bien. Aquí nos manejan algunas palabras que a lo mejor tú ya sabes, pero me gustaría comentarte sobre estas palabras que utilizan diferentes personas que se dedican al comercio, como el menudeo, el medio mayoreo y el mayoreo. Estas palabras regularmente son utilizadas para hacer sus ventas. Por ejemplo, si tu mamá te dice, ve por una bolsa de jabón, estás comprando el menudeo, es decir, un producto, dos kilos de jabón. Pero si tu mamá te dice, vamos a hacer la despensa de 15 días, estás comprando a lo mejor medio mayoreo porque te dice, voy a comprar 6 kilos de jabón. Y entonces compra medio mayoreo y obtiene, de hecho, un mejor costo. Y el mayoreo regularmente lo utilizan clientes que tienen otros comercios para hacer ventas también de esos productos. Bueno, una vez identificado esto, analicemos el problema. Nos habla de diferentes dulces que son bolsados. Tenemos la gráfica de la siguiente manera en tu libro. Tenemos el total de bolsas llenas, tenemos los tipos de dulces y tenemos el número de dulces por bolsa. Claramente vemos que son multiplicaciones a realizar. Ojo, yo sé que ya tienes los resultados y que lo estás haciendo con esta estrategia que acabamos de aprender. Pero antes de eso, quiero que identifiques de igual manera, sin hacer estas operaciones, cuál dulce crees que se vendió en mayor cantidad y cuál de estos dulces, de acuerdo a lo que nos dice el inciso A, cuál crees que se fabricó en menor cantidad. Muy bien. ¿Qué te parece si de igual manera registras tus respuestas y lo verificamos enseguida? Muy bien. Anotemos entonces primeramente las respuestas con esta estrategia de multiplicación abreviada. Anotamos el factor, aumentamos los ceros. Anotamos el factor, aumentamos el cero. Ya recordaron, de manera rápida, práctica y sencilla, ¿verdad? Ponemos el factor y aumentamos los ceros, ya sea del factor 100, del factor 10 o del factor 1000. 81 y aumentamos los ceros del 100, 25, aumentamos los ceros del 100 y 24 y aumentamos el cero del 10. Muy bien. Entonces, terminamos de manera rápida. Yo sé que tú ya lo habías hecho. Ahora, vamos a identificar. ¿Qué hacemos para identificar? Nos vamos a identificar las últimas cifras de la izquierda. Tenemos cantidades con unidades de millar que son 4,000, 2,300, 8,100 y 2,500. Encerramos las últimas cifras y claramente podemos ver quién tiene la mayor cifra y en este caso es el dulce de tamarín. Es el dulce que se elaboró en mayor cantidad. ¿De acuerdo? Ahora, identifiquemos cuál dulce creen que se vendió menos. Vamos con cantidades con centenas, que son 250, 240, 170 y 300. En este caso nos vamos a ubicar la última cifra de todas estas cantidades y claramente podemos notar que el número uno lo tiene el caramelo de limón y que es la cantidad que se vendió menos. ¿Bien? ¿Vieron cómo de manera rápida, clara y sencilla pudimos realizar este tipo de operaciones? Perfecto. Muy bien. Ahora, que tú ya sabes realizar este tipo de estrategia y lo puedes aplicar, ¿te parece si te pongo un reto? Muy bien. El reto es el siguiente. Te pido que realices la página 49 con algún familiar o algún amigo. Veamos qué nos dice la página 49. La página 49 dice lo siguiente. Con otra pareja realicen la actividad. Al mismo tiempo, las dos parejas van a resolver todas las multiplicaciones de la tabla. Esta es la tabla que te menciona. Se trata de saber cuál pareja la resuelve correctamente en el menor tiempo. La primera que termine dice alto. Después, entre las dos parejas revisan si los resultados anotados son correctos. ¿Vieron? Esta tabla la puedes copiar o la puede copiar el familiar o el amigo con el que vas a realizar este reto en alguna libreta, en alguna hoja. ¿Te parece? Muy bien. Pero, aquí viene un reto más que yo te quiero poner. Y mi reto es el siguiente. Como sé que tú vas a ganar, porque tú conoces ya muy bien este tipo de multiplicación abreviada, te parece que una vez que le hayas ganado a tu familiar, a tu amigo, tú le comentes qué estrategia utilizaste y de qué se trata, para que de esta manera él o ella también vaya y explique a esa persona y así puedan todos ser ganadores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué te parece si antes de concluir la clase, damos un repaso de todo lo que aprendimos y de todo lo que vimos el día de hoy? Muy bien. Recordemos un poco. El día de hoy empezamos a ver el sistema decimal. Recuerden que el sistema decimal es el que actualmente utilizamos todos para contar. Y que este está representado en la tabla de posición de valores. Que este, además, se dice que es base 10. ¿Y qué es base 10? Porque cada cantidad 10 veces nos da la siguiente posición. Es decir, 10 veces 10 nos da 100, 10 veces 100 nos da 1. Que son las cantidades que hoy trabajamos. ¿Verdad? Muy bien. Que este sistema decimal también puede estar representado en las monedas. ¿Verdad? Como lo vimos hoy con las monedas de a peso, con las monedas de a 10, con los billetes de 100, con los billetes de 1.000. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Y que la multiplicación de estos valores, ¿verdad? Aumentan en su producto. Al ser multiplicados, es decir, al ser una suma repetida, que es precisamente una multiplicación, entonces lo que estamos haciendo es aumentar de valor posicional. Por lo tanto, los valores siempre aumentarán hacia la izquierda. Pero también, al ser multiplicados por base 10, lo que estamos haciendo es aumentar ceros hacia la derecha. ¿Sí? Y eso precisamente lo resumimos en la multiplicación abreviada. La multiplicación abreviada nos dice que agilizamos esta manera de hacer este tipo de multiplicaciones, únicamente fijándonos en el número entero que estamos multiplicando y aumentando ese cero, ya sea del 10 o del 100, en este caso serían dos ceros a la derecha, o del 1.000, tres ceros a la derecha. Y es lo que vamos a hacer de manera práctica y sencilla. Y lo puedes realizar, de hecho, dijimos, ¿verdad? Observando o con la mente, solamente para que sea rápido. Muy bien. Enseguida también trabajamos algunos problemas, ¿verdad? Que pudimos realizar todos juntos. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy me resta decirte que con esta estrategia que tú realizaste, por sí solo puedes también elaborar los siguientes ejercicios de las páginas de tu libro, páginas 50, 51 y 52. ¿Te parece? Muy bien. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Te recuerdo que las matemáticas son prácticas, son sencillas y muy interesantes. Todo depende de tu actitud y del interés que le pongas. Recuerda que incluso una estrategia puede servirte para resolver un problema. O varias estrategias, de hecho, puedes encontrar varias para un solo problema, como lo hicimos en este caso. ¿Verdad? Bueno. Se despide de ustedes con cariño la maestra Ivonne. Y recuerda, el esfuerzo y la práctica lo supera todo. Por la cultura de México, en Puebla los maestros somos los pilares de la educación. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!